Un hombre escapó de ser asesinado por pandilleros menores de edad en la colonia San José de esta ciudad luego de la intervención de la policía. El hombre estaba atado de pies y manos, indicó el vocero de la corporación. Sería un caso de privación de libertad en la colonia San José de esta ciudad. Como a eso de las 16 se genera una información por el sistema 911 en que habían privado de libertad a una persona, por lo cual de inmediato se arma un dispositivo de búsqueda encontrando en unos predios baldíos a una persona que estaba atada de pies y manos al darle persecución a los sujetos que se encontraban en el lugar se privan de libertad a dos menores de edad quienes son residentes en ese lugar. Se estima que era un grupo de 6, 7 delincuentes que tenían privada de libertad a esta persona. Ya le habían propinado una golpiza. Lo que vemos acá es la inmediatez también de la reacción policial, porque esta persona posiblemente iba a ser víctima de homicidio. José Fidencio Gómez Gómez, de 60 años de edad, fue detenido por la policía por daños y amenazas en su hermano. El reo es residente en el caserío El Chupadero del municipio de Hualocópti. El detenido dijo no acordarse de lo que hizo. Tenemos una detención por el delito de amenazas y daños. El detenido José Fidencio Gómez Gómez, de 60 años de edad, esta persona residía en el caserío El Chupadero, Catón, la joya de Hualocópti. A eso de las 18 horas se procede a la detención, ya que se interpuso denuncia contra él. Esta persona pues tiene problemas con su hermano. Es a él que amenazó y le ocasionó daño, pero en su propiedad. Y durante la semana pasada hubo dos hallazgos de osamentas humanas en diferentes lugares. La policía da cuenta de los hechos. Que el día martes 9 de mayo, personal de investigaciones del departamento de investigaciones de Morazán realizan una inspección en el cantón San Pedro Carrizal del municipio del Divisadero. Había tenido información que se encontraba una fosa en donde se encontraba una osamenta. Al llegar a hacer la inspección, se ve que al fondo de una fosa hay restos humanos. Bueno, en el cráneo presenta fractura del temporal derecho. Esta persona no fue identificada. Al parecer tenía como dos años de haber fallecido. 13 de mayo de este año, como eso a las 17.40 horas, personal de investigaciones por el delito de homicidio en perjuicio de José Elmer Argueta Argueta, de 34 años de edad, residente en el lugar conocido como Cacerío El Barrial, cantón Cerropando del municipio de Menguera, de este departamento. Ahí se procede a hacer una inspección, ya que se encuentra una escena abierta en una fosa en la cual también se observan restos de un cuerpo humano. Solo se encuentran, diríamos, los miembros inferiores de un cuerpo humano. La otra parte del cuerpo de la persona asesinada en Menguera no ha sido encontrada, pero las investigaciones siguen. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.